El besito que me diste Qué bonito besa mi alma Qué bonito besas tú Al despertar la mañana Dame la miel de tu voz Dame la miel de tu rosa Quiero ser mi señor De todas tus lindas cosas En la brisa Y contra fuego Y contra fuego ¡A claro! ¡Uno sabor, sí! ¡Uno sabor, sí! De un sojito si al te abalgo En el fondo de mi alma Yo no sé qué voy a hacer Sin la luz de tu mirada Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser mi señor De todas tus lindas cosas Y así se baila en tonora Pero con la brisa Y contra fuego no va ¡A claro! ¿Listo? El besito que me dicen Las jugas con saborcitos ¡Se les enviamos!